Amigos de lanación.com, de cancha llena, el placer de abrirle la puerta a la quinta fecha del campeonato apertura con algunos partidos realmente muy interesantes que se destacan por sobre el resto dentro de un contexto en el cual todavía uno podría prestarle atención a los 10 partidos de la jornada porque todos juegan por algo, los que no le prestan atención al campeonato propiamente dicho, a la tabla de posiciones, miran de reojo la otra, la tabla de los promedios para el descenso. Focalizaremos en algunos de los más significativos. La fecha arranca el viernes y tiene dos partidos realmente muy agradables. Uno el que van a jugar Godoy Cruz y Estudiantes de la Plata, el equipo del Turco Asad ratificando lo hecho en el torneo clausura pasado, es de los conjuntos que mejor juega y Estudiantes es uno de los más importantes del medio local. Cada uno en su estilo, el tomba con una mezcla de juventud y experiencia, habiendo perdido a algunos de los jugadores importantes del torneo pasado pero manteniendo el estilo y Estudiantes mirando de reojo lo que será la final de la Recopa Sudamericana frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito con quien perdió 2 a 1 y ahora recibirá a mitad de la semana próxima en la cancha de Quilmes pero sin querer descuidar del todo el campeonato doméstico. Un rato más tarde Racing con sus dos derrotas consecutivas a cuestas estará recibiendo a Colón, otro que realmente anda muy mal. Hay que acercarse a casi una veintena de partidos para encontrar la última victoria del equipo del Turco Mohamed que siempre en el arranque de todos los torneos permite pensar en una producción significativa, promete, seduce y prácticamente no termina cumpliendo nada de toda esa expectativa que se genera. La academia con mal de ausencias, sin la presencia de los seleccionados, Marcos Cáceres sometido, llamado para jugar a Paraguay, Giovanni Moreno afectado a la selección de Colombia, Mastoranzo y Cajáis expulsados, de alguna manera disminuyen el posible potencial del conjunto de Miguel Ángel Ruso pero es la oportunidad de reivindicarse luego de un buen comienzo. El sábado, Día Extraño, si se quiere, clásico de los más añejos del fútbol argentino en la bombonera de Buenos Aires van a jugar Boca y San Lorenzo. Boca su segundo partido consecutivo como local tratando de sostener el muy buen rendimiento que le permitió ganarle 2 a 1 a Vélez sin cambios después de esa buena posibilidad de encontrarse con el fútbol que pretende Borgui. San Lorenzo el único de los equipos grandes y uno de los pocos de todo el fútbol argentino que tiene historial positivo frente al conjunto de Genéice. Con la baja de Migliore se confirmó en las últimas horas que tiene hepatitis B y que tendrá que estar varias semanas guardando reposo. En su lugar jugará Damián Alvile en el arco. Con la presencia de Romagnoli, con el lungo Balsas, completando el ataque junto a Juan Carlos Mensegués, San Lorenzo va por el gran golpe en la bombonera. Completando otros partidos interesantes de esta jornada, independiente con sus problemas, estará jugando ese mismo sábado por la noche frente a Neubels en tiempos urgentes para Daniel Garnero, prestandole atención a un campeonato en donde ya ha quedado lejos y seguramente, en caso de que el resultado no sea todo lo positivo que se espera, entregando sus fichas definitivas para continuar en el ciclo como entrenador del rojo a mitad de semana frente a argentinos por la Copa Sudamericana. Y River, el puntero del torneo, poniéndole el punto final a esta quinta fecha del campeonato, el domingo allá por las 8 y media de la noche, frente a Vélez en el José Malfitani, el conjunto de Gareca tratando de recuperarse, mientras que el millonario, sin la confirmación de la presencia de Buonenote, es duda él o el chiquilín Manuel Lanzini para acompañar al burrito Ortega en la creación, en otro de los partidos a los cuales valdrá la pena prestarle atención en esta quinta fecha del campeonato. Gracias por ver el video.